Un dramático rescate se registró en Israel cuando un grupo de personas sacó a una mujer de entre los escombros. El hecho ocurrió luego de que este país fuera atacado con más de 400 cohetes en la zona fronteriza. La ciudad de Ascalón había quedado en ruinas. El panorama era gris y lleno de polvo, pero de pronto escucharon gritos de ayuda. ¡Taj la post, taj la post, taj la! Localizaron de dónde provenían los pedidos de auxilio y enseguida comenzaron a remover las piedras. De pronto asoma una mujer que inmediatamente fue sacada de entre los escombros. Ella había quedado atrapada luego de que su casa se derrumbara. Pues el movimiento Jamás, junto con otros grupos armados de Gaza, lanzaron contra Israel más de 400 cohetes en la zona fronteriza. Ataques que han aumentado la tensión militar entre Israel y Palestina. La violencia se incrementó desde el fin de semana, cuando seis palestinos y un soldado israelí murieron por los combates. Por ahora se desconoce el estado de salud de la mujer.